de amigos buenos días no depende de la hora que lo vean verdad entonces vamos a este videito les voy a mostrar cómo cambiar el con el brazo de control o el control arm verdad que es este toda esta pieza es la que vamos a cambiar verdad entonces este pues primeramente muchísimas gracias por ver el vídeo voy a empezar aquí agradeciéndole a todos ustedes por por como este me han apoyado ahí esté con los like compartiéndolo y verdad y también suscribiéndose entonces este les quiero agradecer ahí por por ayudarme y también les quiero este les quiero invitar ahí que el que no esté suscrito que se suscriba este es de la del canal ayuda mecánica 4k ahorita vamos a cambiar él y les voy a mostrar que el procedimiento que vamos a hacer primeramente pues estamos aquí con un ya con la torre y ya lo subimos con el gato ya le quitamos la llanta verdad entonces este vamos a ver si usted se fija esto está este ya está un poco ya arruinado ya está como partido entonces este lo vamos a cambiar porque ya me golpetea me hace un ruido como seco entonces le voy a le voy a dar el procedimiento como que es lo que vamos a hacer verdad ya mucho hablamos y entonces pues va a decir vete mucho habla y nada de acción entonces pues vamos a ver primeramente vamos a sacar este tornillo ahora les voy a mostrar el siguiente el siguiente tornillo va a ser este sobre de este lado se ve mejor si se alcanzan a ver este es el tornillo que vamos a quitar y el tercer tornillo está de acá abajo este es el siguiente tornillo que vamos a sacar para sacar ese brazo verdad entonces ahorita les voy a mostrar la llave que vamos a usar o los dados así que volvemos ok las llaves que vamos a usar son tres llaves diferentes voy a usar un dado para usar la pistola verdad pero ustedes pueden usar llave también aquí está yo voy a usar una en un lado voy a usar llave en el otro voy a usar la matraca y el otro lado voy a usar el este la pistola para hacerlo un poquito más rápido verdad entonces aquí como yo no tengo la llave de siete octavos voy a usar esta esta llave para agarrarme de aquí y con la pistola le voy a dar de acá abajo ¿verdad? entonces ahí voy a sacar ese tornillo el de acá este otro de acá adentro voy a tener que quitar esta tapadera para que se pueda es con una llavita diez ahorita lo voy a quitar y volvemos ok voy a proceder en sacar esta tapa con un dado diez ok 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 ahí está y entonces pues ya tenemos libre ya para para poder este manubrear lo que es este tornillo entonces voy a yo voy a quitarlo pero con una llave tres seis este lo voy a sacar así porque el dado me queda demasiado largo no tengo un dado corto y me estorba esta parte de acá de lo de la transmisión entonces voy a sacarlo así con el con el puro con la pura llave y para no hacerlo demasiado largo largo el video lo voy a sacar el tornillo y ahorita volvemos ok amigos ya está flojo ya este este solo de sacarlo y listo lo voy a poner de regreso solo para que me ayude a sostenerlo para que no se me vaya a caer el todo y acá de este lado vamos a quitarlo con la pistola ok aquí está el tornillo y aquí arriba se quedó la tuerca entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar la lo que es de aquí abajo es con una con un dado este es 1116 verdad entonces este lo voy a quitar con la pistola como le digo ustedes pueden usar una matraca una extensión una llave con lo que se pueda verdad entonces yo lo voy a hacer con la pistola para hacerlo un poquito más rapidito que la intención es que ustedes vean el cambio ok ok amigos acuérdense que ahora voy a quitar este tornillo este tornillo lo vamos a quitar con el con el número 18 este ya lo tengo ya un poco flojo acuérdense que es para hacerlo más más rápido del el video y sacándolo este tornillo lo que vamos a hacer vamos a bajar vamos a desmontar la punta de esta vamos a alzarlo un poquito y bajarlo para poderlo desmontar entonces este ahorita lo que voy a hacer lo voy a tratar de sacar lo más rápido que pueda para que este lo veamos la la desmontada ahorita lo voy a pausar un poquito el video porque y lo voy a sacar esta esta tuerca y este y ahorita regreso ya para mostrarle como lo vamos a desmontar toda la la pieza verdad ya regresamos ok para desmontar esta pieza le vamos a dar aquí con el martillo unos golpecitos de conejo acá para para ver si nos se sale está un poco duro pero tenemos que sacarlo aquí lo vamos a golpear no se si alcanzan a ver me voy a acercar un poquito para que vean aquí está la claridad aquí tenemos que golpearlo con el martillo hasta que brinque verdad y este porque no tengo la herramienta exacta entonces como ustedes tampoco a veces no tienen entonces le vamos a seguir golpeando aquí hasta que brinque la la rótula esta así que este vamos a seguir la 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 es un poco dura está dura pero vamos a seguir intentándolo que amigos ahí está ya flojito ya aflojó le tuve que dar con el con el martillo hasta que aquí hasta que venció y se cayó es la única manera que hay si no tienes la herramienta adecuada verdad hay que darle aquí los golpes y solito se chispa entonces ahorita lo que vamos a hacer ya vieron ya está lista para chisparlo este nada más se jala para acá hacia ti de que chispe esa parte ok aquí ya ya chispamos una parte la parte de abajo y aquí nos vamos a vamos a utilizar un desarmador grande para empujarlo para que salga porque se está saliendo de hule verdad entonces ahí ya movió entonces voy a tratar de sacarlo jalado jalado ahí tiene que salir y aquí lo vamos a sacar de hule de hule miren miren como está deshecho está ya está bien arruinado por eso por eso se me iba y se me venía el vehículo me rechinaba como que si estaba este como que si el mortiguador estaba ya dañado y es esta pieza que sonaba miren oigan como suena entonces lo voy a sacar ahorita y ahorita les muestro como montarlo de nuevo ahí está ya lo tengo casi afuera ahí está se cayó aquí está el control arm que le llaman verdad entonces vamos a hacer el cambio por el nuevo y ya regresamos ok amigos aquí está esa es la nueva que vamos a ponerle y esta es la del otro lado la del lado del conductor y esta es la estas traen letras right pues es en inglés pero esta es la derecha y left la L es de de izquierda porque esta en inglés aquí entonces left izquierda ahora voy a proceder en ponerlo y ahorita vamos a ver como seguimos bueno amigos ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner de regreso ya la pieza el tornillo aquí vamos a poner la pieza aquí el tornillo y la pieza acá abajo lo vamos a poner de regreso este yo quité esta pieza lo voy a poner de regreso acá y esto en la entonces yo voy a ponerlo de regreso todo y eso es todo lo que se hace para poderlo quitar la pieza verdad así que amigos nos vemos hasta la próxima y no se olviden en suscribirse nos vemos amigos bueno amigos como ven aquí ahorita ya acabamos de ya metimos la el control arma entonces ahorita lo que estoy haciendo es tratar de ponerle los tornillos ya de vuelta voy a ponerle los tornillos estoy tratando de que agarre guía para poderlo instalar verdad entonces ahorita les voy a mostrar como lo vamos a guiar entonces lo que vamos a hacer es vamos a meterle un desarmador acá para buscar la guía la mujer el orificio que tiene y vamos a meterle el tornillo verdad entonces vamos a proceder con ponerle el tornillo solo que se me perdió el tornillo vamos a ver no ahí tenemos ya el tornillo vamos a apretarlo ok ya ahorita le pusimos la tuerca ya entró, ya lo pusimos el tornillo y ahora voy a ponerle este, vamos a meterlo ahorita